El convento de San Gabriel Arcángel se encuentra en el centro de San Pedro Cholula, construido sobre la base de lo que fuera el Templo Aquetzalcóatl, el más grande y de mayor importancia. Este conjunto sigue los cánones que se implementaron en la construcción de conventos franciscanos en la Nueva España. La barra atrial está compuesta de almenas rematadas por pináculos, lo que le da un aspecto de fortaleza. Tiene tres entradas al atrio, mismo que en realidad se divide en dos partes. Una de mayor dimensión asignada a los indígenas, donde ahí llevaban a cabo sus ceremonias y su instrucción, precisamente frente a la Capilla Real de Naturales, y la otra de menor área asignada a los españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!